Los éxitos del momento, los escucha solo con el Nille Luna Vengo llegando del rancho, en mi potro coronado Alegremeando, paseando, como siempre lo he deseado Con los norteños cantando, y mi escuadra por un lado Siempre tomo con mi raza, bebida de la más fina Esto dicen las chamacas, ya saludarme si arriman Llegó el toro de las vacas, el gallo de las gallinas No lo hago de cuchimacho, pero ya lo han comprobado Estoy curado de espanto, a nadie me le he rajado Cuando se ofrece me arranco, quien me busca me ha encontrado Mi orgullo es ser michoacano, criollo de tierra caliente Con hembras me ven paseando, soy gallo y no muy corriente Por defender a un paisano, se desafiara la muerte Yo soy nacido en el rancho, de guarache y de sombrero Sé trabajar en el campo, de chico fui jornalero Las mujeres son mi encanto, las sigo porque las quiero No me gustan las jaladas, ni que se pasen de vivos Quien me la hace, me la paga, y a donde vaya lo sigo Al que veo que es camarada, yo siempre lo he protegido Con música de acordeones, sé disfrutar de la vida Conquistando corazones, tomo de varias bebidas Paseándome con los pobres, es mi amistad preferida Llegando por partialidad